Bueno, yo tengo un ensayo acerca de lo que se llama el único vicio saludable, que es el vicio de la lectura. Ha habido grandes lectores, Quevedo era un lector increíble, hasta cuando comía estaba leyendo, iba por las calles leyendo. Los elementos que siguen para fijar la acción eficaz son cuatro, en primer lugar el interés, la atención, el esfuerzo y la perseverancia. Entonces si hay esas cuatro cosas o esos cuatro mordientes, entonces se puede desenvolver en toda una política, digamos, lectiva, que si uno lee cuatro horas diarias, que en realidad es poco, pero es lo menos que uno puede leer de 24. Ahora, cuando yo he preguntado, incluso a intelectuales, a novelistas y en fin, a ensayistas, dice, bueno, la única manera es, como hace muchos novelistas, si uno quiere producir, encerrarse. No, esté en un búnker, algo así, no, y que no lo moleste a nadie, etc. No, pero no necesariamente es algo misantrópico, no, no, simplemente el hecho de alejarse, no estar en contacto con el ser humano. Y bueno, es una política, me parece, que está bien. Gracias.